Bueno, quizá el primer consejo sería, Carola Toá, no use el balcón de la municipalidad. No, ya no lo usé, de hecho. No era la idea. La calle, la calle. Se estima casi, claro, como ese balcón medio mítico, que de ahí poco menos que se anuncie al próximo presidente de Chile. Tuvo un efecto político esta elección. ¿Cuál es? Yo creo que el efecto es que hay que hacer las cosas de otra manera y que cuando se hacen de otra manera nos va mejor. Esta elección municipal se ha hecho un esfuerzo muy grande que es inusitado. Las candidaturas surgieron de primarias. Se hizo un esfuerzo de unidad, de entenderse más allá de los límites de las coaliciones que existen, con la idea de que se requiere una nueva mayoría, que hay que sumar, que hay que tener la capacidad de lograr un nuevo entendimiento. Y tercero, yo creo que fue muy marcador de muchas de nuestras candidaturas, de la Maya, la Mía, la José Ferraz, Uri, de varios que logramos destronar, alcaldes de derecha, que pusimos un fuerte acento en el programa. No era una competencia de rostros, sino de ideas de lo que queríamos hacer en nuestras comunas. Y estos tres elementos combinados, primarias para seleccionar los candidatos, la búsqueda de unidad más allá de la frontera de las coaliciones, y el poner énfasis en un programa, en lo que uno va a hacer, de cómo lo va a hacer, creo que son elementos nuevos que dicen, al menos es mi interpretación, que lo que ganó aquí no es de vuelta lo que fue antes, sino algo nuevo que hay que ir construyendo, leyendo bien estas señales y no tomando con exitismo el resultado que se obtuvo. Esto es una oportunidad, pero ahora no hay un cheque en blanco. Hay que cumplir lo que ofrecimos, participación, un programa, y no hay vuelta atrás en ese sentido. Yo quería preguntarles a las dos, y mirando la nota que han antecedido a su presentación, que las describe un poco, ¿cuánta emoción sienten de asumir un cargo donde obtuvieron votaciones, pese a que todas las encuestas decían que no, que no iba a ser posible? ¿Cuánta emoción hay en el momento de que la ciudadanía las respalda con las historias personales que tienen ustedes? Quiero partir por Maya. Es bonito, es potente, pero la verdad que el trabajo realizado en conjunto con la ciudadanía, a través de un programa, a través del llamado a participación, fue vital. Es decir, caminar el terreno. Todos los días recorríamos kilómetros y kilómetros por nuestra querida Ñuñoa, caminando, de repente éramos más, de repente éramos menos, pero siempre estuvimos ahí. Yo creo que eso es muy potente, porque se sintió cercanía. Se sintió la sensación de que queríamos conversar, de compromiso, este es nuestro programa. Y hablábamos con todo, con las vecinas, con los vecinos, con los dirigentes, con las dirigentas. Y claro, ahí hay una historia atrás. Y se sintió así un orgullo muy grande, porque uno entrega el corazón, el alma, en esto. Uno se la juega. Uno quiere trabajar, quiere dar lo mejor. Y como dice Carola, ahora hay un compromiso con un programa que hay que cumplir, y en eso estamos. Al tiro voy contigo, Carolina, es que quería insistir con otra pregunta. No quiero ser impertinente, Maya, pero tú en tus afiches no ocupabas tu segundo apellido. Era Maya Fernández, no Maya Fernández Allende, que uno podría haber pensado que hiciera como un nexo político. Fue a propósito, no, no, venía a la Allende, decía Maya Fernández Allende abajo, pero nuestra intención era en el nombre. Es decir, yo tengo una historia atrás de una familia de la cual me siento muy orgullosa, y que admiro, y que ha sido una entrega, una lealtad total. Pero también yo soy Maya, yo soy una persona con mis principios, con mi forma de pensar, con mi trabajo en la comuna. Y también quería que eso sea reconocido. Yo creo que tiene que ver con nuestro pasado, con esta historia, pero también lo que somos, y lo que somos capaces de hacer y entregar. Y yo creo que eso fue valorado.